Bueno, este informe trata de llevarle a los recreínos, sobre todo, el estado en que recibimos la municipalidad el 10 de diciembre. Un informe que hemos elaborado con paciencia y tomándonos un tiempo para hacer lo más objetivos posible y que todo lo que se diga sea el producto de lo que hemos encontrado realmente que esté documentado. En este informe brindamos detalles sobre la situación económico-financiera de la municipalidad, donde podemos ver un importante para nosotros importe de deudas que ascienden a más de 20 millones de pesos, que para una municipalidad como la nuestra exige, por supuesto, un compromiso bastante grande, sobre todo con proveedores y con el FAE, sobre todo también tenemos una deuda muy importante, hemos encontrado con el Fondo de Asistencia Educativa, deudas que están judicializadas algunas, con incluso de ex empleados municipales. Deudas que vamos a tener que ir abonando, de hecho nosotros no hubo ningún corte de cadena de pagos, sí en algunos casos pedido a los proveedores para que tengan un poquitito de paciencia, pero nada más que eso. En ese informe también, más allá de la situación económica-financiera, también hemos encontrado, hemos mostrado las desproligidades que hemos encontrado en la parte, digamos, administrativa, sobre todo lo que tiene que ver en la parte catastral, con atrasos de expedientes, con los inconvenientes que traen, con las quejas que llevan a las personas que viven en recreo, por tener atrasadas sus actividades, sobre todo lo que tiene que ver con construcciones. También en este informe hemos detectado algunas irregularidades en algunos actos administrativos. En este informe también, digamos, pone en duda lo que en su momento se nos planteó de la gestión anterior. La gestión anterior nos plantea que teníamos créditos por 44 millones de pesos para cobrar, cuando es totalmente falsa la situación, porque en esos créditos se incluyen muchísimas deudas prescriptas que la municipalidad no prescribió en su momento, pero que tampoco gestionó el cobro en su momento. Y que ya en este momento tampoco se puede hacer. Son deudas por tasas, por contribución de mejoras, que pasados los 5 años de atraso no se pueden cobrar. Y también algunas irregularidades con algunos programas, sobre todo de microcréditos que se habían dado, donde creemos que, si bien no cuestionamos el hecho económico, se dieron, fueron destinados a otro tipo de destinos para los cuales fueron hechos esos microcréditos. ¿Hay deuda también incluso con la caja de jubilaciones y pensiones? Hay una deuda, otra deuda importante, que suma más de 3 millones de pesos. Si bien esa deuda está en un plan de pagos, es deuda por aportes, por retenciones, que eso también es grave, son retenciones que se hacen en hecho al personal, y que en su momento no fueron depositadas. Después, bueno, se conveniaron con la caja de jubilaciones, y hoy hay un plan de pago que, si no me equivoco, va a terminar recién en el 2025. No tengo la fecha exacta. Si bien no es una cifra mensual muy importante, sí creemos que la deuda es significativa. Exactamente, es una deuda muy significativa. ¿Y cómo se va a trabajar con respecto a esto? Bueno, nosotros, en realidad, yo creo que nosotros hemos comenzado a trabajar desde el primer día, no hemos dejado de pagar nada. Al contrario, hemos cumplido, por ejemplo, con el FAE mensualmente, depositando los aportes que corresponden. Trabajamos también, porque en ese informe ustedes pueden ver cómo recibimos también el parque automotor. Nosotros recibimos un parque automotor que es importante, porque la gestión anterior había logrado, en los 14 años, tener un parque automotor interesante, un parque de maquinaria sobre todo interesante, pero los hemos encontrado en total descuido, por no haber hecho todo lo que corresponde a hacer a cualquier maquinaria, sobre todo el mantenimiento. ¿El parque automotor y los edificios públicos cómo estaban? Y los edificios públicos, el edificio municipal es un edificio que también le ha faltado mantenimiento por el hecho de, justamente, ya tener sus años, sobre todo en la parte eléctrica. Hemos encontrado deficiencias en el verano, cortes, incluso se produjeron algunos incendios por ese caso. La Casa de la Cultura, también que justamente para empezar los cursos tuvimos que salir a hacer parches, digamos, porque la hemos encontrado muy, muy descuidada. Volviendo al parque automotor, te decía, nosotros llegamos y encontramos para prestar los servicios básicos, que son basura, riego, desmalezamiento, ese tipo de cosas, encontramos menos del 50% disponible. Eso fue también una de las primeras cosas que hicimos, ponernos a tratar de regularizar lo que los vecinos primero reclaman, que son servicios elementales. ¿Y qué pasa con el resto del 50%? ¿Qué pasó? Bueno, con ese resto nosotros hemos comenzado, hemos ya hecho inversiones de más de un millón de pesos en reparaciones, no más, y nos queda otro tanto, quizás mayor todavía, para seguir reparando. De hecho, también hay algunas cosas que todavía, sobre todo aquellos elementos que se usan en las emergencias hídricas, los estamos valorando recién y creemos que se usan para las bombas, las cazabombas, este tipo de cosas. Creemos que también en eso vamos a tener que hacer una inversión importante. Colombo, por los datos que está brindando y a través de este informe que muestra sin lugar a dudas información de lo complicada que viene la situación dentro de Recreo, ¿esto contrasta con todo lo que se informaba a través de este acta de transparencia que había presentado la gestión anterior al retirarse? Había un acta de transmisión de la administración que se hace, es un hecho normal, al cual nosotros fuimos citados el día 6 de diciembre, donde se mencionaban una serie de números justamente, que son los que hoy nosotros venimos a decir, esto no era tan así, ¿no? Si bien nosotros la firmamos con beneficio de inventario, ¿sí? Después se encontraron con todo eso. Y después uno se encuentra con eso, ¿no? Claro. Por supuesto, un hecho que nosotros consideramos grave también es la falta de inventario de los bienes municipales. Desde hace muchos años la municipalidad no tiene un inventario. ¿Qué es eso? ¿Por qué es grave? ¿Por qué es grave? Porque nosotros hoy no podemos reconstruir para atrás tantos años en un inventario y por lo menos, por lo tanto, yo no puedo saber si, sobre todo, bueno, las maquinarias, puede ser que se pueda tener mejores datos, pero de otros bienes no podemos saber si los bienes que están son los que deberían estar. Evidentemente hay que poner muchas cosas en orden. Por supuesto, por supuesto, tenemos que tratar de ordenar financieramente, económicamente y administrativamente la municipalidad de Recreo. Por supuesto que frente a este informe hubo declaraciones de la oposición dentro de Recreo, quien asegura que es un informe acotado. ¿Qué se responde ante estas declaraciones? Yo no sé qué se refiere, está acotado a qué. Por ahí yo no escuché todavía esas declaraciones. Sí, fue realizada por un concejal de la localidad. Sí, sí, puede ser, porque de hecho, anoche en ese encuentro, yo agradecí mucho porque los seis concejales estaban presentes, concejales del oficialismo, concejales de la oposición, eso quiere decir mucho, ¿no? Además de todas las instituciones. Pero yo no he escuchado todavía esas declaraciones, por lo tanto, no sé a qué se refiere cuando dicen que es acotado. Pero seguramente que es acotado porque también faltarán muchas cosas, eso lo dije yo, que todavía vamos descubriendo incluso algunos hechos y vamos a ir descubriendo de aquí en adelante porque más de una vez nos encontramos con sorpresas. Intendente, se prevé un año complicado, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales objetivos de este 2018 en cuanto a su mandato? Bueno, nosotros en este 2018 creemos que en principio comenzamos con esto, ¿no? Prestar los servicios mínimos e indispensables en todo a lo largo y ancho de la ciudad. Proponemos, porque no, no, digamos que esto tampoco nos paralizó, nosotros hemos seguido trabajando, lo estamos siguiendo haciendo, estamos presentando proyectos sobre todo de asfalto y de enripiado, de mejorado de caminos, de construcción de veredas. Hemos trabajado culturalmente con todos aquellos eventos que eran tradicionales e incorporando otros y estamos programando incluso ya para el próximo año, porque nosotros tenemos la fiesta de los 30 años del Festival Luna y Cuerda, hemos conformado hasta incluso una comisión ya para ir trabajando sobre ese tema. Por supuesto que también en obras, si bien no es fácil realizar obras, pero sí queremos retomar para tratar de concluir la obra de cloacas, que está muy atrasada, cuando muchos vecinos la tienen paga hace mucho tiempo. En realidad también tenemos que terminar obras que está haciendo la Nación y la provincia, con la cual nosotros colaboramos, sobre todo lo que es agua potable para la parte sur de la ciudad. Tenemos sí pensado, como te decía, algunas obras de pavimentación en barrios, barrios de la ciudad, de iluminación, de reparación de lugares públicos. En fin, más allá de lo que se da todos los días, estamos haciendo proyecciones que van también más allá del año, que son un poco más a largo plazo. Hemos trabajado, incluso hemos incorporado, estamos trabajando mucho en lo que es nuestra colaboración en la parte de seguridad, por lo que nos toca como municipio. De hecho, el equipamiento, nosotros creemos un elemento importante, que es la guardia urbana, para lo cual hemos adquirido una camioneta a cero kilómetros, hemos gestionado vehículos que en la provincia están en desuso para ponerlos en funcionamiento. Todo ese tipo de actividad que creo que en todos los sectores, en Recreo, estamos con muchas deficiencias, como en muchos lugares del país. Colombo, se lo nota sumamente optimista, pese a esta deuda que, como decía, recién alcanza los 20 millones de pesos. ¿Cómo se revierte esta situación? ¿Barajan algunas alternativas, como por ejemplo la que ha utilizado San Carlos Norte, por citar a una localidad en donde ha declarado la emergencia económica? ¿Se puede manejar este tipo de recursos como para por lo menos salir adelante y afrontar esta gran deuda? Sí, nosotros somos optimistas. Más allá de todo, somos optimistas, creemos que tenemos el apoyo de la comunidad, el apoyo del personal, incluso un muy bien predispuesto el personal municipal. Esto se hace haciendo una utilización correcta, austera de los recursos que tenemos, siendo eficientes, trabajando con eficiencia, trabajando de la mejor manera y haciendo rendir lo que tenemos y lo que recibimos. También estamos encarando, en Recreo lamentablemente, la capacidad de los recursos propios que se generan en Recreo son muy pocos. Tenemos un porcentaje de entre el 35% solamente de personas que pagan sus tasas municipales. Entonces, sí vamos a encarar una campaña de cobro, de aliento a que las personas vuelvan a contribuir con sus propios derechos, el pago de sus derechos. Y ya te digo, utilizando bien los recursos, trabajando con austeridad y haciendo eficientes todos los trabajos, yo creo que se puede salir. Igual que con el apoyo seguramente de los proveedores que nos están dando una mano.